Muerzo El traición Las copas Mientras más las tomo Mucho más me acuerdo De lo que te amé La pena Que por ti yo siento Está torturando Mi pobre vivir La pena Que por ti yo siento Está torturando Mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo Sin besar tus labios Soportando esta pena Que conmigo acaba Jamás había pensado Que tu amor malvado Hiriera con desprecio Mi pobre corazón Hiriera con desprecio Mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo Sin besar tus labios Soportando esta pena Que conmigo acaba Jamás Jamás había pensado Que tu amor malvado Hiriera con desprecio Mi pobre corazón Hiriera con desprecio Mi pobre corazón